En el mundo de hoy, acceder a las nuevas tecnologías es fundamental para la vida y el trabajo. ¿Cómo podemos ayudar a que los niños y niñas desarrollen las habilidades necesarias para el futuro? Presentamos a Hola Mimo, una herramienta didáctica concreta enfocada en desarrollar las habilidades del siglo XXI desde la edad preescolar. Habilidades como la resolución de problemas complejos, el trabajo en equipo y el pensamiento computacional son potenciadas mediante divertidas experiencias de aprendizaje. Sin la necesidad de pantallas o una conexión a internet, los docentes podrán incorporar fácilmente las TICs dentro de la sala de clases. Con Mimo, niños y niñas aprenderán a programar incluso desde antes de aprender a leer o escribir. El kit Hola Mimo está compuesto por Mimo el robot. Su tablero programable, 24 fichas de instrucción, 4 alfombras temáticas sobre las que Mimo puede desplazarse y 2 guías didácticas diseñadas especialmente para los docentes. ¿Cómo funciona Mimo? Al insertar las fichas en el tablero, los estudiantes programan el recorrido de Mimo dentro de su alfombra, creando sus primeros códigos. Mimo tiene 4 fichas de movimiento, avanzar, retroceder, girar a la derecha y a la izquierda. Además la ficha función, elemento fundamental de la programación. De esta forma, los niños y niñas ejercitan su orientación espacial, creatividad, razonamiento y resolución de problemas complejos. Te invitamos a jugar e inspirar a las mentes brillantes del mañana. ¡Mimo!